La última forma de liga en la que hemos jugado cuatro partidos, hemos ganado 4-4, 2-0 cada uno de ellos, hemos tenido muy buenas sensaciones y ahora por la Copa. El primer partido hemos jugado contra Lega, nos ha costado un poquito entrar en partido, pero hemos acabado ganando el partido con un 2-0, así que nos estamos contentas. El segundo partido hemos jugado contra el Juta Sur, la verdad que los dos sets por nuestra parte han estado muy bien, pero bueno, se han notado que eran superiores, el primer set se nos han ido muchísimo desde el principio, pero el segundo set lo hemos competido hasta la mitad más o menos, se nos ha empezado a ir. Hemos estado muy bien, pero bueno, cositas que mejorar y así ya pues a seguir trabajando. Bueno, soy Álvaro del equipo senior masculino del Marmolos Pladejala, y en el primer partido de hoy hemos jugado contra Parla, en el que hemos perdido el primer set, hemos ganado el segundo, y el nuevo muerte simbita de los Sotao, que hemos perdido. Hemos metido todo menos uno. El segundo partido hemos jugado contra Alcomendas, en el que hemos ganado un 2-0, y el tercero contra Osuna, que también hemos ganado un 2-0. ¡Grande, feliz! Bueno, pues hoy hemos tenido tres partidos, el primero contra Alcomendas, ha sido el primer partido. Hemos salido un poco lentos, pero hemos ganado los dos sets. El segundo partido contra Osuna ha sido el partido más frustrado, pero hemos jugado bien, hemos estado muy sólidos en ataque y en defensa. Y el tercer partido ha sido contra Listo de Quien, ustedes, pero ellos no se han presentado. Así que, tres de tres. El segundo equipo del Balonmano Pladejala ha perdido el primer partido 2-1 contra el primer equipo del Balonmano Pladejala. Se ha decidido por pequeños detalles a los que hemos ido a los Sotao, y al final se ha decidido por un par de fallos. Y en el segundo partido contra Bacobi, hemos estado muy fuertes en defensa y finos en ataque, y nos hemos llevado 2-0. Buenas, soy Fernando, jugador del juvenil masculino. Este sábado jugamos cuatro partidos, en los que ganamos tres y perdimos uno, en el que falló un poco la concentración, y en el tercero también, pero en el resto estuvimos muy bien. Bueno, soy Mateo, del juvenil masculino Espíritu Arenín, y hemos jugado tres partidos este fin de semana. El primero contra el Leganés lo ganamos en el Sotao. Nos costó bastante el primer set, que casi lo remontamos. Pero bueno, luego en el Sotao lo ganamos bien, luego contra el Torrejón fue más fácil, ganamos 2-0, tranquilos. Y luego contra Sante A, se nos complicó el partido, hubo movida, pero bueno, perdimos 2-0 y ya está. Somos de la Eugenia Celia y Gabriela, del Gaito de Junino, y hoy hemos jugado tres partidos, el primero contra Jotas y Naviadoras, el segundo contra Gallicas y el tercero contra Lleganés. Los dos primeros hemos ganado 2-0, pero el tercero ha iniciado empate, el segundo contra Jotas y el tercero contra Jotas y el tercero contra Jotas. Soy Aroa, del Infantil Femenino, y hemos jugado dos partidos. El primero ha sido contra Torrejón, que le hemos ganado 2-0, y hemos estado muy ruidas en ataque e indefensable. Soy Julia, del Infantil Femenino, el segundo partido lo hemos perdido contra Parla, 2-0, y hemos jugado muy bien, pero en esa jugada muy fuerte. Hola, somos Juan y Sergio, del Infantil Femenino, y hemos jugado hoy contra Jotas y contra Alcobendas B. Contra Alcobendas B ha sido un partido decente, hemos jugado a medio gas, pero al final lo hemos conseguido ganar. Luego contra Jotafe, hemos hecho un partido completo en ataque e indefensa, entonces me estoy conseguido ganar por mucho contraataque y jugando mucho con los 4 fuera. Y bueno, hemos quedado primeros en la fase regular y ahora por la fase final.